El futbolista cubano William Pozo vivió un partido que seguramente tardará mucho tiempo en olvidar. El extremo del Notoven causaba estragos en la defensa del Sostra en el fútbol noruego. La velocidad y el regate del caribeño eran una auténtica pesadilla para los rivales. Parecía cuestión de tiempo que cayera el primero y llegó justo antes de irse al descanso. Sin embargo, el Sostra se aplicó para la segunda parte y logró igualar. Pozo lo seguía intentando. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaban debajo en el marcador. Increíble, ¿verdad? Like si crees que hasta tú hubieses detenido ese balón. En fin, que lo mejor estaba aún por venir. Cerca del pitazo final, Pozo tomó una falta al borde del área. Su peculiar manera de pararse para el cobro despertó algunas burlas en la barrera. Desde donde intentaron desconcentrarle diciéndole que imitaba a Cristiano Ronaldo. Pero el karma, bueno, ya saben cómo es el karma. El cubano consiguió el empate justo antes del silbatazo final. Y por supuesto, lo celebró a Cristiano Ronaldo justo en la cara de sus rivales. ¿Habrías hecho lo mismo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros videos. ¡Chao!